En la página 31 hay un ejercicio también en sol mayor, que por primera vez aparece en la escena de corchera, son las cuatro notas por curso, nosotros estamos tomando negra, con corchera, y vamos a meter ahora, lo pusimos en negra por ahí, 70, negra 70, para que esto es progresivo, uno vaya subiendo, pero vaya saliendo, como dice ahí, slowly, ¿no? Vamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! Y después, más rápido, más rápido, tampoco es necesario. Lo importante es que se defina la definición de tiempo.